¡Buenas, buenas, buenas! Queridos aventureros, en esta oportunidad estamos viajando en auto a la localidad de Iruya, en el norte argentino, más precisamente en la provincia de Salta. Sí, queda en la provincia de Salta, pero para acceder a este pueblito tenemos que llegar por Jujuy. Lo que sabemos es que es un hermoso lugar y vamos a ver qué nos espera. Tenemos unos 300 kilómetros para llegar a esta localidad. Gran parte del recorrido es el camino de asfalto y los últimos kilómetros van a ser por camino de tierra y vamos a llegar a un punto que pasamos por unos 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. En esta oportunidad hemos decidido dejarlo a Mirko. No nos acompaña, lo dejamos con los abuelos porque nos espera una caminata en el mismo pueblo, desde Iruya hasta San Isidro. Y es bastante larga, bastante complicada, así que preferimos dejarlo. Claro, creo que no es una caminata que fuera apta para un chiquito de 3 años, es muy larga, no va a aguantar y nosotros tampoco porque en muchas ocasiones que salimos a hacer caminatas con Mirko, lo tuve que cargar en hombros y la verdad que ya pesa bastante y 8 kilómetros aproximadamente, 10 kilómetros que tenemos de caminata por senderos y en las montañas no va a ser nada fácil. Así que bueno, Mirko le tocó quedarse en esta oportunidad, pero va a seguir apareciendo en las próximas aventuras. No viene Mirko, pero viene otro integrante que va a ser parte a partir de ahora de Alma de Aventura o por lo menos en esta aventura. Es un amigo de España y ahora se lo vamos a presentar. Estamos llegando a Purmamarca, estamos de pasada, nos vamos a detener un ratito, ya nos está acompañando Bortz, nuestro amigo de España. Vamos a pasar a sacarle una foto al Cerro de Siete Colores y seguir viajando. Vamos a pasar a sacarle una foto al Cerro de Siete Colores. Vamos a pasar a sacarle una foto al Cerro de Siete Colores. Por Purmamarca nos detuvimos a ver el Cerro de Siete Colores. Vamos a seguir viaje hacia Iruya. Les recomiendo la parada o pasar por aquí si es que están por aquí cerca o más bien hacer el viaje exclusivamente a Purmamarca. Por acá arriba les vamos a dejar el video que vamos a hacer en futuro exclusivamente de este hermoso lugar. Hoy les mostramos apenas un poquito, pero vamos a hacer algo más extenso de cómo llegar, dónde parar y esas cosas para que tengan más de dónde sacar información de este precioso lugar que tiene Jujuy. Valeria siendo de fotógrafa de unos turistas que están de pasada, unos viajeros brasileros en una Jardai Davison recorriendo el norte argentino. Y por qué no, visitando esta maravilla natural de Purmamarca. Estamos pasando por Humahuaca. Hicimos un video con Freddy viajeros para que conozcan un poquito. Aquí les dejamos el enlace. Le estamos dando una pequeña vuelta rápida a Humahuaca para que vos conozcas y vamos a seguir viaje hacia Iruya y todavía nos quedan 70 kilómetros de la parte más dura del camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Habrá del Cóndor que está a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar y es el límite que separa la provincia de Salta y de Jujuy. A partir de ahora empezamos a recorrer Camino Salteño hasta llegar a Iruya. ¡Suscríbete al canal! 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 que nos regala el camino de Iruya, miren lo que es esto, atrás mío, los colores, las montañas, cómo va cambiando todo el paisaje a lo largo del camino, realmente hermoso y bueno, nosotros aprovechamos para filmar y sacar fotos. En este lugar ya nos quedan los últimos 20 kilómetros de recorrido, Camino del Ripio, tenés unos 50 kilómetros desde el asfalto hasta Iruya, es un camino bueno de tierra, está en buen estado de mantenimiento, así que se puede transitar tranquilamente, podés venir en un auto alquilado, en tu propio vehículo o en los tours que te van a acercar hasta Iruya. Llegamos a Iruya, iremos a hacer un pequeño reconocimiento del pueblo, nos iremos a cenar y les presentaremos el alojamiento donde nos vamos a quedar para tener un grato descanso esperando la caminata del día de mañana. Las dos puertas, el parque descanso y las dos puertas, el explotado aquí. El保 Interesting Elegimos el tapial para alojarnos ya que cuenta con habitaciones con baño privado, aparte de las que son con baño compartido, también ofrece desayuno, wifi y algo importante para nosotros es la cochera, ya que tenemos que dejar nuestro vehículo aquí durante dos días para realizar el trekking. Está de más recalcar la hospitalidad de Doña Rosa que nos hizo sentir como si estuviéramos en casa. Se nos hizo de noche, en el siguiente vídeo te mostramos un poquito más de este hostal y saldremos a recorrer Iruya para mostrarte sus encantos. Ahora nos vamos a cenar a Los Cachis, un lugar que nos recomendaron del cual también te hablaremos en el capítulo que viene. Mañana nos espera un largo día que queremos compartir con ustedes, así que suscríbanse al canal, dejen sus comentarios, un me gusta y no se olviden de darle click a la campanita para estar al tanto de nuestros próximos vídeos. ¡Hasta la próxima! Gracias. 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 Gracias.